Hola y bienvenida, bienvenido al curso de la construcción de un equipo de alto rendimiento. Enhorabuena por apostar por tu formación y mejora continua y gracias por elegirnos para que te acompañemos en el camino. Mira, cuando nace un equipo, cuando pones a un conjunto de personas a trabajar juntas, es como si naciera un nuevo ente, como si naciera una nueva persona y ese nuevo ente, esa nueva persona tiene su propia personalidad, su propio objetivo o meta común, sus propios valores, su propio estado de ánimo fluctuante con los resultados y sus propios patrones de comportamiento, patrones de conducta o procedimientos de actuación. Es como si identificáramos, fuéramos capaces de poner en una única persona todo eso. Y todo eso puede formarse al azar, ese conjunto de personas se pone a trabajar y van haciendo eso resultado de la combinación y de las interacciones que se dan entre ellas. O podemos tomar la responsabilidad y podemos ponernos a trabajar en definir ese ente, en que esa persona que ha nacido podamos trabajarle sus valores, su personalidad, su objetivo, sus patrones de conducta. En este curso abogamos por eso, por tomar la responsabilidad. Y por definir un equipo de alto rendimiento. ¿Y qué es un equipo de alto rendimiento? Si recurrimos a las definiciones del libro, la que más me gusta, con la que más me identifico, dice que un equipo de alto rendimiento es una colección estructurada de individuos comprometidos con el logro de una meta común en cuya definición han participado. Este conjunto de individuos se proporciona apoyo mutuo y cada uno pone al servicio del equipo todas las capacidades y recursos de que dispone para tratar de lograr esa meta común. Meta común, que por cierto es percibida por todos como más importante que su propio objetivo personal. Esta definición me encanta y si vamos desmenuzándola, vemos que hablamos en primer lugar de colección estructurada. Quiere decir que para que un equipo sea un equipo de alto rendimiento tiene que tener una estructura. Cuando hablemos de estructura hablamos de las normas que van a regular el comportamiento de ese equipo, de ese ente y por lo tanto de las personas que están dentro de él. Hablamos de unos roles que van a marcar un funcionamiento, hablamos de liderazgo, hablamos de derechos, responsabilidades y funciones. Por lo tanto ya nos está marcando un área de trabajo muy importante, área de trabajo que vamos a enfatizar, nos vamos a enfocar en el módulo 3. También habla de individuos comprometidos en el logro de una meta común en cuya definición han participado. Para conseguir el compromiso de esos miembros del equipo es muy importante que consigamos que estén identificados con el equipo. En eso es en lo que trabajaremos en el módulo 1, en tomar responsabilidad en la definición de mi equipo porque para todas las personas será mucho más fácil identificarse con algo con lo que saben con qué se tienen que identificar. Por lo tanto vamos a prestar mucha atención en la definición de ese ente, en hacer partícipes de esa meta común a todos, en definir unas señas de identidad, unos valores, etc. Módulo 1. Y en el módulo 2 hablaremos de la interdependencia, de la cohesión, de eso que en la definición habla de entregarse al logro de una meta común, de poner al servicio del equipo todas las capacidades y recursos de que las personas disponen. Hablaremos ahí de la interdependencia, de cómo los miembros del equipo se dan cuenta de que lo que haga otro miembro del equipo influye en él y en el logro de la meta y también lo que hace él. Y hablaremos de cohesión en todo este módulo, lo vamos a dedicar a dar claramente una serie de pautas que van a ayudar a reforzar la cohesión del equipo. Creo que va a ser muy interesante para ti, es un módulo, es un curso que vamos a intentar hacer de forma 100% aplicada, vamos a darte muchas herramientas que nos gustaría que llevases a tu mundo y si eras tuyas le dieras forma y trataras de aplicar en tu equipo. Cuando estés listo, cuando estés lista, te esperamos en el siguiente nivel y puedes empezar con el módulo 1, la identidad. Allí te esperamos. Gracias. Gracias.